Nosotros tenemos acá a veces, yo coloco, bueno, el armador, un jugador pequeño, pero lo ideal sería que este jugador, llamémoslo el 1, tenga la visión perfecta. O sea, tapar la visión de este jugador. O sea, estamos hablando del jugador número 1, cuál es su oficio, llamémoslo así. Entonces, tapa la visión, dirige al lateral, dirige al lateral, que, bueno, que sea bueno en el robo del balón, que sea excelente en el robo del balón y que haga trampa. Esa es una de las características que debe tener el 1. ¿Cierto? Visión, dirigir, trampear. No permitirle dirigirlo, ya se sabe, taparle la visión y ya, bueno, trampearlo. Pero no que vaya a lanzarnos un triple. Y menos el triple de penetración, que para eso está el número 5. El jugador número 2. El jugador número 2. Si pasa en la pelota, que esté al lado izquierdo de la defensa. Experto en hacer trampas, robo de balón, que no permita lanzamiento de 3 puntos y que presione el balón dentro de su área cuando llegue el balón a ese punto. Cuando haga rebote, esté en el cajón. O sea, si ganamos el rebote, debe estar aquí. El cajón es esto, que yo lo llamo el cajón. Ya, de su lado cerca del rebote, para transportar, para salir inmediatamente con el balón a alta velocidad. Mínimo 2 segundos, 3 segundos. Que haga corte en B. Que siempre esté haciendo cortes en B. ¿Cierto? Después al jugador. Que no se deje vencer en puerta atrás. Importante que no se deje vencer en puerta atrás. ¿Qué es lo puerta atrás? Primero aquí, segundo aquí y allá. Como una forma de una, ¿sí? De una N. Voy aquí, perdón, voy aquí, ¿sí? Bajo aquí y aquí. Aquí hago la recepción en este caso. Eso es importante, que no se deje vencer en puerta atrás. Que no le permitan pasar al fondo. ¿Sí? Esa es otra de las características que se debe tener. Que no entre en drible de penetración. No le permita el drible de penetración. Por nada del mundo. ¿Sí? Y cuídale la espalda si la pelota está en el lado contrario. O sea, si la pelota estuviera así, cuídale la espalda del compañero más cercano. Bueno, o también del mismo balero, compañero de él. ¿Listo?